Muy buenos días, queridos hermanos en Cristo. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes, sus familiares y amigos. A continuación les compartiré el material espiritual para reflexionar el día martes 14 de febrero de 2023. Que Dios nos siga bendiciendo y que Mamita María nos proteja de todo mal y peligro. Seguimos orando por quienes se encomiendan a nuestras oraciones. Para que sus anhelos sean escuchados por el Señor. Mi día empieza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy martes, nuestra Santa Madre Iglesia nos pide encomendarnos a nuestro Santo Ángel Custodio. Por eso todas nuestras oraciones del día son dedicadas a los Santos Ángeles. Ellos, junto a María Santísima, presentan nuestras peticiones y oraciones al Dios Trino Todopoderoso. ¡Oh, Augusta Reina de los Cielos y Señora de los Ángeles! Pues has recibido de Dios el poder y la misión de aplastar la cabeza de Satanás. Te suplicamos humildemente, envíanos las legiones angélicas, para que bajo tu mando persigan a los demonios. Santos Ángeles y Arcángeles, defiéndenos, guárdanos, oh buena tierna Madre, tú eres siempre nuestro amor y nuestra esperanza. Oh Divina Madre, envíanos a los Santos Ángeles para defendernos y para rechazar lejos al demonio, nuestro cruel enemigo. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros San Gabriel Arcángel, ruega por nosotros San Rafael Arcángel, ruega por nosotros Santos Ángeles, ruega por nosotros. Coros Angélicos, ruega por nosotros. Reina de los Ángeles, ruega por nosotros. Amén. El Ángel del Señor, acampa en derredor de los que le temen y los libra. Salmo 34 San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la adversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder. Es nuestra humilde súplica. Oh Santo Arcángel Gabriel, glorioso mensajero del Señor, que anunciaste la venida del Señor, llévale mis súplicas a Dios para que él me dé salud, me conceda la salvación de mi alma y tranquilidad espiritual para recibir todas las pruebas que Dios me imponga con resignación y me libre de mis enemigos. Arcángel Rafael, protector de peregrinos, viajeros y caminantes. A ti, cuyo nombre significa medicina de Dios, suplico que seas compañero durante mi peregrinar por la vida. Me ayudes a encontrar solución para mis necesidades y a conservar la alegría en la salud, la serenidad en la enfermedad y siempre la esperanza. Que yo sepa descubrir al Padre de mis hermanos para aceptarlos y servirles, llegando a ser con mis obras de caridad testigo del amor fraterno que exige mi condición de bautizado en Cristo. Ángel de Dios, tú que eres mi custodio, ilumíname, guárdame, rígeme y gobiérname, ya que te fui confiado de la bondad celestial. Amén. Oración de la mañana. Dios mío, recibe mi saludo en este nuevo día. Señor, en el silencio de este día que nace vengo a pedirte paz, sabiduría y fuerza. Hoy quiero mirar el mundo con los ojos llenos de amor. Ser paciente, comprensivo, humilde, suave y bueno. Ver no sólo las apariencias físicas de tus hijos, sino también su espíritu inmortal como lo ves tú mismo. Para así poder apreciar el inmenso valor y la bondad de cada uno. Cierra mis oídos a toda murmuración. Guarda mi lengua de toda mala palabra. Que sólo los pensamientos provechosos permanezcan en mí. Quiero ser tan bien intencionado y amable que todos los que se acerquen a mí sientan tu amor y tu presencia. Revísteme de tu bondad, Señor. Y haz que durante este día yo sea semejante a ti. Amén. Salmo responsorial del Salmo 28. Respondemos todos. El Señor bendice a su pueblo con la paz. La voz del Señor sobre las aguas. El Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente. La voz del Señor es magnífica. Todos. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Dios de la gloria ha tronado. En su templo un grito unánime. Gloria. El Señor se sienta sobre las aguas del diluvio. El Señor se sienta como Rey eterno. Todos. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Aclamación antes del Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. El que me ama guardará mi palabra, dice el Señor. Y mi Padre lo amará y vendremos a él. Aleluya, aleluya, aleluya. Eviten la levadura de los fariseos y de Herodes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 8, de los versículos 14 al 21. En aquel tiempo, a los discípulos se les olvidó tomar pan y no tenían más que un pan en la barca. Y Jesús les hacía esta advertencia. Estén atentos, eviten la levadura de los fariseos y de Herodes. Y discutían entre ellos sobre el hecho de que no tenían panes. Dándose cuenta, les dijo Jesús, ¿por qué andan discutiendo que no tienen pan? ¿Aún no entienden y comprenden? ¿Tienen el corazón embotado? ¿Tienen ojos y no ven? ¿Tienen oídos y no oyen? ¿No recuerdan cuántos cestos de sobras recogieron cuando repartí cinco mil panes entre cinco mil? Ellos contestaron, doce. ¿Y cuántas canastas de sobras recogieron cuando repartí siete entre cuatro mil? Le respondieron, siete. Él les dijo, ¿y no acaban de comprender? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Háblanos en este momento, Señor. Queremos acoger tu palabra. Permite que esta página del Evangelio entre en nuestra vida, para que ilumine y fortalezca nuestro camino. Anime y transforme nuestras actitudes. Todos deseamos mejorar en el camino de la escucha de tu palabra, para que nuestro corazón sea transformado. Amén. Tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. A partir de un episodio sin importancia, los discípulos se han olvidado de llevar suficientes panes. Jesús les da una lección sobre la levadura que han de evitar. Jesús va sacando enseñanzas de las cosas de la vida, aunque sus oyentes esta vez, como con tantas otras, no acaban de entenderlo. La levadura es un elemento pequeño, sencillo, humilde, pero que puede hacer fermentar en bien o en mal a toda una masa de pan. También puede entenderse en sentido simbólico. Una levadura buena o mala, dentro de una comunidad, la puede enriquecer o estropear. Jesús quiere que sus discípulos eviten la levadura de los fariseos y de Herodes. El aviso también afecta a la vida de una comunidad. Pablo, en su primera carta de los Corintios, aplica el simbolismo al mal que existe en Corinto. La comunidad tenía que ser pan ácimo, o sea, pan sin levadura mala. ¿No saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? Purifíquense de la levadura vieja para hacer masa nueva, pues son ácimos. En los fariseos, la levadura mala podía ser la hipocresía o el legalismo. En Herodes, el sensualismo o la superficialidad interesada. ¿Cuál es esa levadura mala que hay dentro de nosotros y que infisiona todo lo que miramos, decimos y hacemos? Oremos. Guárdanos, Señor, de la levadura de la increencia y de avergonzarnos del Evangelio de Jesús. Abre, Señor, nuestros ojos, mente y corazón para captar tu cariño y responderte como tú mereces. Queremos borrar la vieja levadura y ser hombres y mujeres nuevos, nacidos de tu espíritu y de tu palabra. Amén. Donde el amor se hace concreto, se hace cercanía, se hace ternura, se hace compasión. Allí está Dios. Oración de la noche Dios mío, te doy gracias por todos los beneficios que has dispensado en este día. Te ofrezco mi sueño y todos los momentos de esta noche. Visita, Señor, esta habitación y ahuyenta de ella todas las acechanzas del enemigo. Danos tu santa bendición por los méritos de Cristo nuestro Señor. Mi Dios, tú que eres mi refugio, yo te espero cada noche con el corazón regocijado, porque eres mi Padre, y vivo sin ninguna preocupación, porque me conduces en este camino de mi vida hacia todo lo que es bueno y verdadero. Dios mío, renuévanos y guíanos para llevar siempre alegría y valor a todos los que nos rodean. Que honremos tu nombre en cualquier circunstancia por la que estemos pasando, porque tú prometiste que seremos bendecidos aún en medio del dolor. Como Padre amoroso, guárdanos siempre bajo el alcance de tu mirada para que nada nos separe de tu misericordia. Hoy te digo al oído, sana mis heridas. Recuerda que tú me repites que no tenga miedo, que vivo bajo tu cuidado. Y esa es mi esperanza esta noche, para que si tú me lo permites, yo pueda despertar en tu presencia y darte honor y gloria. Amén. Padre mío, ahora que las voces se silenciaron y los clamores se apagaron, aquí al pie de la cama mi alma se eleva hacia ti para decirte, creo en ti, espero en ti, te amo con todas mis fuerzas, gloria a ti, Señor. Deposito en tus manos la fatiga y la lucha, las alegrías y desencantos de este día que quedó atrás. Si los nervios me traicionaron, si los impulsos egoístas me dominaron, si di entrada al rencor o a la tristeza, perdón, Señor, ten piedad de mí. Si he sido infiel, si pronuncié palabras vanas, si me dejé llevar por la impaciencia, si fui espina para alguien, perdón, Señor. No quiero esta noche entregarme al sueño sin sentir sobre mi alma la seguridad de tu misericordia, tu dulce misericordia enteramente gratuita, Señor. Señor, te doy gracias porque has sido la sombra fresca que me ha cobijado durante todo este día. Te doy gracias porque, invisible, cariñoso, envolvente, me has cuidado como un padre a lo largo de estas horas. Señor, a mi alrededor ya todo es silencio y calma. Envía el ángel de la paz a esta casa. Relaja mis nervios. Sosiega mi espíritu. Suelta mis tensiones. Inunda mi ser de silencio y serenidad. Vela sobre mí, Padre querido, mientras me entrego confiado al sueño, como un niño que duerme feliz en tus brazos. En tu nombre, Señor, descansaré tranquilo. Amén. Vela sobre mí, Padre querido, mientras me entrego confiado al sueño, como un niño que duerme feliz en tus brazos. En tu nombre, Señor, descansaré tranquilo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.